Vamos. Buenas noches a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en la comisaría de Boca Negra, el día de hoy, la Policía Nacional ha logrado la captura de un presunto delincuente identificado como Manuel Apasa García, de treinta años, quien intentó asaltar a una mujer embarazada con ocho meses de gestación, y aquí el general Jorge Castillo nos va a dar detalles de esta intervención y captura, se ha logrado el decomiso de más de doscientos celulares, vamos a escuchar al general. General, muy buenas noches. Buenas noches, este personal policial de la comisaría de Boca Negra, interviene a un sujeto que minutos antes había asaltado a una señora que se encontraba en estado de gestación, ¿No? La había asaltado, la había agredido para robarle un celular Samsung. Una vez que le arrebató el celular Samsung, se daba la fuga, personal policial, de una reacción inmediata, ha sido alertado, ha logrado capturar a este sujeto, ha logrado capturar a este sujeto y recuperar el celular, ¿No? Al preguntarle, ¿Dónde vendía este sujeto el celular? Este sujeto indica de que este lo vendía en la zona de San Martín de Corre, en la avenida José Granda, cuadro treinta y cinco, en un mercado denominado La setenta. En este caso, ustedes se se dirigieron hacia ese local, ¿No? Ubicado en José Granda, y lograron la intervención de estos celulares. Al llegar a este lugar, se ha intervenido a la persona de Juan Domínguez Rosales, de Cuartillosa, y acá hay doscientos treinta y cinco celulares. Y como pueden observar, muchos de ellos están con la pantalla fracturada, fracturada, presuntamente producto del robo, ¿No? Del robo, del hurto, ¿No? De la pantalla utilizada. Muchas veces por el protegeo, quizás por la violencia. Por el protegeo, la violencia, ¿No? De estos doscientos treinta y cinco celulares, más de cerca de cincuenta celulares, están reportados, están reportados como sustraídos y robados por Oxitel, ¿No? ¿Quién es el que asaltó? De forma violenta a esta víctima, a esta señora, en gestación, de aproximadamente cuatro meses de gestación, es Manuel Apaza García, de treinta años, quien tiene antecedentes por violencia familiar, hurto, receptación, hurto agravado, robo agravado, estamos hablando de sujetos, violento, ¿No? Que ha asaltado y agrede a la víctima. Y es ahí donde inicia la investigación policial, ¿No? Al ser capturado, posteriormente, se ha este sujeto indica a dónde vende estos celulares, personal policial, proactivamente, se ha dirigido a este mercado, la setenta, en José Graña, y acá está el resultado, doscientos treinta y cinco celulares. Además de los celulares, se ha logrado también decomisar una laptop, ¿No? Así, una laptop, está, va a ser todo esto de acá, este, proceso de investigación, ¿No? Para la de la procedencia, como hay, se ha determinado cerca de cincuenta celulares que están reportados por el CITEL, el resto de celulares por las, como están con las pantallas trizadas, muchos de ellos no se ha podido verificar, está en proceso de investigación, entonces esto, esto se acaba, esto, esta intervención ha sido hace apenas unos unos momentos, una, se da una hora, hora y media, y este es el resultado de la intervención policial. ¿Se va a realizar la entrega de los celulares a las personas que, que han sido, pues, las, las perjudicadas en este caso? Claro, posteriormente, después de la investigación que se realice, de la información que puede darnos o CITEL, a fin de poder, ¿No? Determinar de quién es la propiedad de estos celulares, ¿No? Y la coordinación que se va a hacer con el Ministerio Público. En este caso, ya se va a poner a disposición a Manuel Apasa, de treinta años, ¿No? Manuel Apasa es el que arrebata el celular, a la víctima, y forcejea con ella, agrediéndole, estamos hablando de un rubro. ¿La ha golpeado? ¿Cómo se encuentra? La ha golpeado a la señora, golpeado a la señora, la ha empujado, la golpeó, felizmente no, no ha traído mayor gravedad, pero la señora se encuentra, pues, asustada. Está pasando los exámenes de ley también. ¿Ah? Está pasando los exámenes de ley. Va a pasar los exámenes de ley, ¿No? Ha sido este la, esta víctima, pues, está en estado de gestación. No tuvo ningún reparo este delincuente en agredir a esta víctima. ¿No? Así es, ok. Eh, bien, sabemos que eh, la persona identificada como Juan Domínguez Rosales es quien eh, al parecer eh, compraba, ¿No? Es el dueño, a la persona que se la encontraba y se identifica como dueño de de un stand de reparación de celulares en este mercado, la setenta, en consegrando, ¿No? Pero como pueden ustedes observar, esto es, al parecer, es una fachada, pues, tenemos cincuenta, cerca de cincuenta celulares que están reportados como sustraídos por Oxitel, y como pueden ustedes observar, también hay pantallas trizadas, en las cuales no se puede hasta el momento determinar su procedencia. Por eso está, entran todos los celulares, va a ser un proceso investigatorio, a fin de poder determinar la procedencia de estos. Ok, muchísimas gracias, eh, general Jorge Castillo, bien, ha sido la intervención, el día de hoy se ha logrado, como hemos mencionado, el decomiso de más de doscientos celulares, una laptop, y la captura de Manuel Apasa García, quien intentó asaltar a esta mujer de treinta, bueno, en este caso, a esta mujer que estaba gestando, y que finalmente está en estos momentos pasando los exámenes de ley, para también seguir con las diligencias en cuanto a la denuncia al detenido Manuel Apasa García. Bien, esa es la información, nosotros nos vamos a trasladar hasta otro punto para poder seguirles llevando toda la información, recuerden compartir nuestra transmisión para que así más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región, así mismo recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao, desde la comisaría de Boca Negra, transmitido para todos ustedes, prensa Chalaca TV.